Una hermosa infraestructura, la misma nos va a permitir rendir las condiciones a nuestros clientes y sumados a la calidad y al enfoque del cliente del personal que atiende en este multicentro, estamos seguros que vamos a llegar a colmar todas sus expectativas. Hoy es un día en el que se inaugura nuevamente, es la reapertura del multicentro Entel, en la esquina de la Plaza 24 de Septiembre, señor Alfredo Vizcarra, gerente regional de Entel, estamos contentos de acompañarle. Gracias, realmente para mí ha sido un honor poder inaugurar este importante multicentro. Este multicentro recibe más de 6.000 personas al mes en promedio y con las instalaciones ahora más modernas, más adecuadas para nuestros clientes, esperamos recibir muchas más visitas. Nuestro multicentro atiende en horarios adecuados para nuestros clientes, cómodos para los clientes, desde las 8 y media de la mañana hasta las 7 y media de la noche. Entonces, para acomodarnos a la gente que trabaja, a la gente que está ocupada en el día, tenemos un amplio horario. Estamos ahora, como Entel, trabajando también bastante en lo que es la experiencia del cliente. Acá lo que queremos hacerle vivir al cliente es desde que ingresa una buena experiencia, por las mismas instalaciones y también por la misma calidad de atención que queremos prestarles. Este punto realmente es referencia ya desde hace muchos años, es la cara de Entel. Por supuesto, también hay mucho turista por acá. Entel es una empresa de todos los bolivianos que da una telefonía adelantada, siempre un paso y así lo hemos visto en esta feria exposición con el lanzamiento de 5G. Totalmente. Entel ha marcado un hito en Bolivia. Somos el primer operador que ha hecho las pruebas reales 5G. Hemos llegado a velocidades superiores al giga. Y este es un hito para Bolivia y es una alegría para todos los bolivianos. Estamos también ya en proceso de trabajar de hacer este servicio una realidad para el pueblo boliviano. ¿Qué tipo de servicios está brindando Entel hoy por hoy? Bueno, tenemos un gran abanico de servicios que van desde servicios móviles, el servicio de internet que está sobre una red móvil, ya que es el internet de alta velocidad en este momento que es el LTE. Tenemos también servicios para empresas, específicos para empresas, donde brindamos un servicio de internet de alta calidad, un servicio que le brinda una simetría al cliente, que le permite mandar, recibir datos, subirlos a la nube con bastante calidad. Eso es lo que se quiere además, calidad y rapidez para poder trabajar con eficiencia. Todos estos servicios podemos encontrarlos en este multicentro, podemos venir a cotizar, quizás solicitar el servicio. Sí, correcto. En nuestros multicentros, nuestros clientes pueden obtener todos nuestros servicios, es decir, desde comprar tarjetas, comprar el servicio móvil, internet, y como usted bien lo comentaba, es un servicio de alta calidad. Nuestro multicentro le oferta toda la gama de productos que tenemos en este momento. ¡Gracias!